Hemos trabajado muy en conjunto con el gobierno de la provincia y con todos los secretarios, intendentes y jefes comunales para poder, de alguna manera, dar cumplimiento a los protocolos y poder transitar este fin de semana. La verdad es que poco o mucho, según cada localidad, estábamos teniendo algo de reservas para poder transitar el fin de semana y faltando dos días llega esta noticia que realmente golpea, golpea al sector que todavía está con una grave crisis. No soy ajeno y no somos ajenos a la realidad que acontece sanitariamente en nuestro país y en el mundo. Quiero creer que, por supuesto, que se podría haber hecho algo mejor para que hoy pudiéramos estar en alguna condición tal vez un poquitito mejor. Claramente hemos estado nueve meses cerrados el año pasado. Eso trajo una crisis terrible, profunda en el sector. Muchos no han podido continuar su actividad y varias empresas del rubro gastronómico o del rubro alojamiento han tenido que cerrar sus puertas. Una noticia en un momento donde tal vez teníamos la posibilidad de trabajar algo estos días llega realmente como un baldazo de agua fría y creo que va a volver a darle, sobre todo también al alojamiento y a la gastronomía, me parece que una estocada bastante final. Creo que si esta medida se extiende, bueno, ahora está anunciado nueve días, espero que eso sea factible y que sea realizable, que realmente de acá a nueve días o pasado el 5 y 6 de junio, que es el fin de semana que también estaríamos con cierta restricción, que pasada esa instancia se pueda volver a trabajar con los protocolos que teníamos anteriormente. Bueno, intentaremos poner la maquinaria nuevamente de pie, pero la verdad es que está muy difícil, es un momento muy, muy difícil.